En los acuerdos que se hacen con las fuentes hay todo tipo de alternativas. Por principio creo que lo ideal es no pactar nada sobre la edición final del trabajo ni someter a censura previa lo que se va a publicar. Es el mejor escenario. Sin embargo, algunos periodistas aceptan hacer pactos con determinadas fuentes porque consideran que son muy importantes y hacer un acuerdo de revisión es la única manera de conseguir la información. Si es así, el pacto que se ha hecho se debe respetar. Ese es un principio ético. A veces se acuerda, por ejemplo, el embargo de la historia hasta una fecha o se condiciona a determinadas circunstancias. También la fuente puede pedir revisar la precisión de las citas de su testimonio que se van a incluir. Puede pedir revisar el titular y algunas solicitan ver todo el material. Esta última opción es la más difícil porque puede implicar mostrar a una fuente antes de la publicación lo que han dicho otras y correr el riesgo de que la fuente quiera editar la nota, lo que en el rigor periodístico es sin duda un problema. En el peor escenario puede pedir incluso que no se publique y buscar censurar de alguna manera la información. Ahora bien, siempre se debe evaluar cada caso. Por ejemplo, cuando se hace una denuncia es usual y recomendable que el periodista le cuente previamente a la fuente detalles de la información que tiene para que la persona denunciada pueda dar su versión de los hechos. En cada situación hay que evaluar hasta dónde se pacta con la fuente que se le cuenta a la fuente. Revisar si el acuerdo vulnera la libertad para informar o si en realidad es una manera de acceder a información que consideramos valiosa para la audiencia.